Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kipap. Hoy les traigo un vídeo sobre Neslihan y Burak. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que presionen el botón me gusta y se suscriban a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que se encuentra a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. El mundo del espectáculo turco está de fiesta tras la inesperada y emocionante noticia, Neslihan Atagull y Burak Ozcivit fueron vistos saliendo juntos de un hospital en Estambul, desatando una ola de especulaciones y alegría entre sus seguidores. Pero eso no es todo, la pareja confirmó lo que muchos habían estado esperando con ansias, el bebé que esperan es una niña. Un momento lleno de emoción y expectativa. La noticia de que Neslihan y Burak iban a ser padres ya había emocionado a millones de fanáticos alrededor del mundo, pero la revelación del género del bebé ha llevado esta alegría a un nivel completamente nuevo. La pareja, que siempre ha sido reservada respecto a su vida privada, eligió este momento para compartir la emocionante noticia. Las imágenes de los dos saliendo del hospital mostraban a una Neslihan radiante y sonriente, acompañada por Burak, quien no podía ocultar su felicidad. Aunque ambos intentaron mantener un perfil bajo, las cámaras de los paparazzi captaron cada detalle de este especial momento. El rumor que se convirtió en realidad. Los rumores sobre el embarazo de Neslihan habían comenzado hace meses, pero ni ella ni Burak habían confirmado nada oficialmente hasta ahora. Las especulaciones se intensificaron después de que la pareja fue vista visitando clínicas privadas, pero el silencio de ambos solo aumentó la expectativa. Finalmente, con esta aparición pública y la confirmación del género del bebé, los fanáticos no han tardado en expresar su emoción. Las redes sociales se llenaron rápidamente con mensajes de felicitación, y hasta ex como Almohadilla Neslihan Burak Bebek y Almohadilla es niña se volvieron tendencia en cuestión de horas. ¿Por qué salieron del hospital? Aunque no se han revelado todos los detalles, fuentes cercanas a la pareja han confirmado que la visita al hospital fue una consulta rutinaria para verificar el estado de salud del bebé y de Neslihan. Según estas fuentes, todo marcha a la perfección y tanto la futura madre como su pequeña están en excelente estado de salud. ¿Cómo recibieron la noticia del género? En declaraciones breves a los medios, Neslihan confesó que tanto ella como Burak estaban muy emocionados cuando se enteraron de que serían padres de una niña. Es un sueño hecho realidad. Siempre imaginé tener una niña, y ahora que sabemos que viene en camino, no puedo estar más feliz, dijo la actriz con lágrimas de emoción. Por su parte, Burak, conocido por su carácter protector, comentó, estamos agradecidos de que todo esté bien con el embarazo. No importa si es niño o niña, pero saber que será una niña nos llena de alegría. Ya estoy pensando en cómo voy a protegerla de todo. El apoyo de la familia y los amigos. La noticia también ha sido recibida con entusiasmo por los familiares y amigos cercanos de la pareja. Según fuentes, ambas familias están extremadamente felices y ya están ayudando a la pareja a prepararse para la llegada de la pequeña. Una de las amigas más cercanas de Neslihan comentó, Neslihan siempre ha sido una mujer fuerte e independiente, pero verla en esta nueva etapa de su vida es algo realmente especial. Sé que será una madre increíble. Planes para la pequeña. Aunque el bebé aún no ha nacido, Neslihan y Burak ya han comenzado a prepararse para su llegada. Se dice que la pareja ha estado trabajando en la decoración de la habitación de la niña, optando por colores suaves y un estilo minimalista pero elegante. Además, ambos han estado investigando sobre nombres, pero hasta ahora no han revelado ninguna pista sobre cuál podría ser. Queremos algo único y especial, un nombre que represente lo mucho que significa para nosotros esta nueva etapa, mencionó Burak en una breve entrevista con un medio local. Las reacciones de los fans. La base de seguidores de Neslihan y Burak no tardó en expresar su entusiasmo. Miles de mensajes inundaron las redes sociales con felicitaciones y buenos deseos para la pareja. Muchos fans incluso comenzaron a sugerir nombres para la bebé, basándose en personajes icónicos de las series de televisión que ambos han protagonizado. ¡Qué emocionante! Serán unos padres maravillosos. Esa niña será una princesa con unos padres tan talentosos y hermosos, escribió un fan en Instagram. Otro comentó, Neslihan y Burak son la definición de la pareja perfecta. Esta niña será muy afortunada. ¿Qué sigue para Neslihan y Burak? Aunque ambos están ocupados con sus respectivas carreras, parece que la llegada del bebé será su prioridad en los próximos meses. Se rumorea que Neslihan planea tomarse un descanso del trabajo para enfocarse en su embarazo y disfrutar de este momento especial en su vida. Por otro lado, Burak, quien actualmente está trabajando en varios proyectos, también ha expresado su deseo de estar más presente en casa durante este tiempo. Quiero estar allí para cada momento. Este es un capítulo único en nuestras vidas, y no quiero perderme nada, afirmó. El amor que crece. La historia de amor de Neslihan y Burak siempre ha sido un ejemplo de estabilidad y apoyo mutuo en el mundo del espectáculo. Este nuevo capítulo en su vida no solo fortalece su relación, sino que también les brinda una nueva razón para celebrar y construir un futuro lleno de amor y felicidad. Un nuevo capítulo comienza. La llegada de una niña a la vida de Neslihan y Burak promete ser un capítulo lleno de alegría, amor y nuevas experiencias. Mientras tanto, los fanáticos de la pareja esperan con ansias más noticias y actualizaciones sobre esta hermosa historia. El emocionante anuncio de que Neslihan Atagul y Burak Ozcivit están esperando una niña no solo ha derretido corazones, sino que también ha generado un interés sin precedentes en cada aspecto de este momento especial en sus vidas. Desde los primeros rumores del embarazo hasta los preparativos para la llegada de la bebé, cada detalle ha capturado la atención de los seguidores, los medios y los críticos del mundo del espectáculo. Un romance que conquista el tiempo. Para comprender la importancia de este anuncio, es esencial volver al inicio del romance entre Neslihan y Burak. Su relación comenzó en el set de un proyecto que marcó un antes y un después en sus vidas profesionales y personales. A lo largo de los años, la pareja ha demostrado ser un ejemplo de cómo equilibrar el éxito profesional con una relación sólida y amorosa. Su matrimonio, celebrado en una ceremonia íntima rodeada de familiares y amigos, fue un evento que acaparó titulares en su momento, y desde entonces, su vínculo solo ha crecido más fuerte. El camino hacia la maternidad y la paternidad. La noticia del embarazo fue un hito significativo para la pareja. Según fuentes cercanas, Neslihan y Burak siempre habían hablado de formar una familia, pero querían esperar el momento adecuado en sus vidas para dar este importante paso. Queríamos estar seguros de que podíamos dedicar todo el tiempo y la atención que un hijo merece, habría comentado Burak a sus amigos más cercanos. Cuando finalmente descubrieron que estaban esperando un bebé, la emoción fue indescriptible. La pareja decidió mantener la noticia en secreto durante los primeros meses, disfrutando de este momento íntimo antes de compartirlo con el mundo. Sin embargo, los fans más atentos comenzaron a notar pequeños indicios, apariciones públicas menos frecuentes, looks más cómodos de Neslihan, y el radiante brillo que solo una futura madre puede tener. La preparación para la llegada de la bebé. Desde que confirmaron el embarazo, Neslihan y Burak han estado dedicados a preparar todo para la llegada de su pequeña princesa. Según fuentes cercanas, han contratado a un diseñador de interiores para crear un cuarto especial para la bebé en su lujoso hogar en Estambul. Además, la pareja ha estado asistiendo a clases de preparación para el parto y educación para padres primerizos. Aunque ambos tienen horarios ocupados, han dejado claro que este momento de sus vidas tiene prioridad absoluta. Burak está completamente involucrado. Ha leído todos los libros sobre paternidad que puedes imaginar, comentó un amigo cercano de la pareja. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidense.